Quisi, dos cosas. Tengo entendido que en el Urabá se oye casi lo mismo o más vallenatos que en Valledupar. Lo que pasa es que Urabá es una costa y las costumbres son totalmente costeñas. No, no, desde luego, pero es que Urabá está aquí y aquí está Valledupar. Sí, tampoco es que te han pegado. En Valledupar, José, en Valledupar de convergen varios géneros. Sí es la capital mundial de vallenatos, pero a la gente le gusta mucho la música romántica, la balada, el merengue, la salsa. Urabá consume mucho más vallenatos que Valledupar. Yo me vine a enterar hace muy poquito de eso. Increíble, ¿no? No te ha costado o no te costó mucho trabajo, Quisi, como mujer, que esto es un género, inicialmente nace como un género totalmente machista, masculino y tal, y en Antioquia posicionarte. Total, eso fue una odisea muy difícil. De todas maneras, el vallenato es un género bien machista y me costó muchísimo además porque yo era una niña, entonces no tenía esa capacidad de confrontar todo esto, pero sin embargo se luchó y Mercedes, el que acabamos de cantar, fue un éxito que se hizo incluso en este momento, Mercedes es como un patrimonio y es un tema clásico del vallenato. Iván, tú te conviertes en el director de los gigantes del vallenato. Sí, yo digamos que soy, por decirlo así, como la cabeza, pues el cerebro, que comando todos estos pelados, me toca regañar. Y somos una familia, la verdad es que la palabra director es porque hay que... Sí, 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 obvio. Pero no porque manden, además a mí no me gusta estar mandando, lo que hago, si me encargo es la dirección musical, porque la tula y eso ya la maneja mi hermano Ivio. ¿Sí? Sí. Yo me encargo únicamente de lo musical y soy demasiado enamorado, demasiado apasionado de la música, de este instrumento, de componer, o sea, el 80% de mi vida gira en torno a la música. Claro. ¿Y tú eres el que más está metido en el tema de la composición? Estos todos son cerebros, Pipe compone. Pues Daniel también tiene la capacidad, sino que no le ha dado la gana. Pero tiene un bozarrón el Dani, un bozarrón. Sí, Daniel tiene un bozarrón. Un bozarrón. Aquí se compone, Juan José, que es el más nuevecito, también compone. Mi hermano Ivio también compone, es compositor de un poco de canciones bien pegadas. No, es que es una dinastía, de verdad, muy impresionante, muy impresionante. ¿Cómo es No Me Acostumbre? No Me Acostumbre, es una canción de mi autoría. Es una canción que habla de, como de la libertad, de amar. No importa la condición que tengas, si estás casado soltero, te llegó y te robó el corazón y tienes toda la libertad. Claro, perfecto. Es una canción que defiende como es.